Hola niños, nuestro versículo de esta semana se encuentra en 1 Samuel 1.28. 1 Samuel 1.28 y dice así, Mientras viva será del Señor. Un poquito más despacio. Mientras viva será del Señor. Mientras viva será del Señor. Mientras viva será del Señor. Primera de Samuel 1.28. Primera de Samuel 1.28. Ok, un poquito más rápido. Mientras viva será del Señor. Mientras viva será del Señor. Primera de Samuel 1.28. Primera de Samuel 1.28. 1 Samuel 1.28. Mientras viva será del Señor. Mientras viva será del Señor. ¡Gracias!